Chica que linda me quiera, no hay otra que ser igual, congelado que comprena No hay otra que ser igual, congelado que comprena Chica, chica lindos, oh, déjate ver, que si no me vien, nadie te ve Chica, chica y lindos, oh, déjate ver, que si no me vien, nadie te ve Ahora si quede la forma a suger más fuerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!